¿Ven este estanque? Este se construyó para el acuario, porque el agua de mar, cuando lleva cuatro meses en acuario, conviene hacer una renovación parcial, tirar parte y poner agua en agua. Entonces yo inventé esto, que era que de este estanque había no un desagüe, sino una tubería que iba al edificio de los peces. Y allí entraba por dentro y se separaba. Entonces yo ¿qué hacía? Hacía un sifón, iba sacando agua, cuando había sacado bastante, abría la llave de paso, entraba agua que me habían traído una cisterna. Todo esto duró un par de años, pero al cabo de un par de años el camión que nos lo traía dijo hay una ley que no me permite llevar nada más que lo que yo estoy autorizado a llevar, que es leche. Entonces no puedo coger agua de mar y traerse. Le dije vale, a partir de ahora peces de agua de mar, adiós. Primero me lo había pasado estupendamente, porque yo iba a la playa y entonces la gente no protestaba, parece que es un crimen. Llevaba un cazamariposas, me metía hasta aquí en el agua, con unas gafas iba mirando así, donde veía unos alevines que me interesaban, así pequeñitos iba y los metía en ese y me los traía. Y así tenía yo muchos peces que venían así pequeños y después eran así grandes. Cogía muy pocos, los olores necesarios. Y tenía lubinas, tenía sargos reales, obladas, mojarras, bueno un montón de peces. Y los más divertidos de todos, los pulpos. El pulpo era una gozada, porque a los dos días de estar aquí ya me conocía. Tenía que tener cuidado, porque en cuanto iba por detrás y decía hola, salía, sacaba los tentáculos, me cogía los dedos y si no le daba nada, se trepaba y se caía al pasillo. Entonces tenía que ir con algo para darle. Eran listísimos, los pulpos son listísimos. Había enseguida una relación y otros peces también, los blenios. Los blenios que les llaman momas en Santander, bueno, los blenios subían y sacaban la cabecita así, que hay una especie que tiene como pestañas y se les daba de comer de la mano. Lo aprendían enseguida. Había otros que eran brutísimos, pero bueno, yo lo pasé muy bien con los peces de agua de mar. También tuve peces de agua de todos los ríos de España. Tenía 27 especies de agua adulta, que había reunido por aquí y por allá y tal. Y todo eso después, llegó un momento en que si te vayan cogiendo un pez parecía que estabas robando un banco. Y dije, ni cojo peces ni nada. Pedí un permiso una vez al gobierno de Antalya para coger unos peces de agua dulce por mantener un poco la colección. Y me dijeron, bueno, en el río que quiere ir, puede ir. Hemos hablado con el guardia, con el guardia el día 17 de noviembre por la mañana. Digo, miren, déjalo. Necesito que haga un día sol, que haga bueno, que el río no baje con mucha agua. Si me pone fecha, hora y día, a mí no me vale. Así que dije adiós, quité los peces de agua dulce y me dediqué a los peces tropicales, que es lo que haya peces decorativos, que también son entretenidos, pero menos.